Yo vivo en Santa Marta, Calla 2 Cuando tú estés por ahí, vamos a mi casa Yo tengo dos niñas chiquitas Somos de Mega La verdad que es muy bueno así, conocer gente, así, directamente Es lo mejor, porque es la forma de intercambiar Es la forma de lo que uno vive, de lo que uno le pasa De ver la verdad Yo creo que de ver la verdad un poco De ver esa verdad Es la forma de vivir, así, de ver cómo vive No es la mentira aquella, la de allá, la de Varadero, esa mentira No es la mentira del turismo, la verdad La de la gente que... Nosotros decimos la gente que labura, la gente que trabaja La gente que... La gente que trabaja, o sea, la gente que hoy viene en la onda de trabajar ¿La sesión? Dos bebés Dos bebés Dos bebés Hay que mantener Igual todo se hace con laburo Eso es lo bueno, nosotros decimos laburo y trabajo Se hacen trabajando Lo que sea, llevando lo que sea Es lo mismo ahí Ustedes creo que tienen Porque yo ya abrí un par de personas Y creo que tienen Algo es la honestidad y el trabajo o sea La van llevando No sé si te entienden La van llevando Como sea la van llevando A lo que cuesta así No tengo trabajo, no me paro conmigo No puedo quedarme en mi casa Es cierto Es cierto Es cierto Hay necesidad Hay... Aquí cuesta todo Si lo sé Si Es una necesidad bastante grande